hola qué tal buenas tardes amigos amigas todos en general suscriptores muchas gracias aquí nos encontramos una vez más con con no es cierto no es cierto con miki angry bears miki aux aquí como ya saben en cada vídeo que ponemos pueden ver cómo pase los niveles con tres estrellas etcétera etcétera se los dejo para que les sirva de guía les quiero mandar un saludo 10 de mayo a los papás el fin de semana de junio se le hayan pasado muy bonito feliz ya del niño a todos los niños muy bonitas fiestas de semana santa que se le hayan pasado muy bien para los que estén de vacaciones pues que se diviertan mucho los que andan de pachanga pues que pachanguen mucho los que están en halloween pues asusten mucho y a los niños que les den muchos dulces para los que les vayan a recibir regalos de santa claus espero que se hayan portado bien porque si no no les van a hacer nada y para aquellos niños que no creen en santa claus pues crean porque llega para los que van a recibir regalos de los reyes magos también muchas felicidades y si se portaron bien les van a traer sus regalos y si no les traen sus regalos también en esta ocasión les voy a platicar que estoy iniciando en las grabaciones de después subirlos también espero que les agrade y que ya lo estén jugando un excelente título un poco diferente pero hay que adaptarse a los nuevos juegos que van saliendo pero creo que está muy bien ocupar la gravedad normalmente en este nuevo juego pues hay que adaptarse a la gravedad dependiendo de los planetas está muy 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 bueno este juego también espero sus comentarios acerca de los vídeos como pasarlo o si ustedes gustan puedo subir uno por uno los vídeos de cada nivel pasándolo con tres estrellas y con su repetición en cámara lenta espero sus comentarios y platiquenme como les gustaría que me siguiera poniendo los vídeos también si les agrada como los pongo así pues aceptan opiniones quejas etcétera 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 aquí podemos ver del nivel así es bueno les voy a contar una pequeña historia espero que les agrade y le anuncian como los tres ancianos dice así una mujer salió de su casa y vio tres ancianos con largas blancas de su casa ella no los conoció creo que no los conozco pero deben de estar hambrientos por favor entren y tengan algo de comer les dijo a los que ellos respondieron está el hombre de la casa dentro no contestó ella él está afuera entonces no podemos entrar replicaron al anochecer cuando su esposo llegó a casa le contó lo sucedido entonces el esposo les dijo ve a decirles que estoy en casa e invítalos a entrar la mujer salió e invitó a los hombres a entrar a lo que respondieron los ancianos nosotros no entraremos a la casa juntos replicaron porque respondió a la mujer la señora uno de los ancianos se explicó su nombre es abundancia dijo señalando a uno de sus amigos y luego dijo señalando al otro él es éxito y yo soy amor luego agregó ahora entra en tu que entra a tu casa y conversa con tu esposo sobre cuál de nosotros quieres quieren en su casa la mujer fue y le contó a su esposo lo que había dicho el esposo estaba encantado que bonito dijo ya que éste ya que este es el caso invitemos a la abundancia déjalo entrar y que llene nuestra casa de abundancia a lo contrario su esposa no estaba de acuerdo querido porque me invitamos a éxito así nuestro hogar estará lleno de éxito pero de al otro lado de la casa se encontraba su hija entonces la hija replicó por qué no sería mejor invitar amor y nuestra casa estaría llena de amor en la pareja de esposos dijeron escuchemos el consejo de nuestra hija e invitemos amor para que sea nuestro invitado amor se levantó y empezó a caminar hacia la casa en ese momento los otros dos se pararon y lo siguieron sorprendida la señora pregunto a abundancia y éxito yo sólo invité amor porque vienen ustedes los ancianos replicaron juntos si tú hubieras invitado a abundancia o éxito los otros dos de nosotros nos hubiéramos quedado afuera pero como invitase a amor a donde quiera que él vaya nosotros vamos con él entonces donde quiera que hay amor siempre también hay abundancia y éxito hay que bonito que bonito tampoco no está bonita esa reflexión a veces uno busca mucho el dinero o uno busca mucho tener éxito en la vida cuando en verdad lo que lleva a uno con otro es el verdadero amor o como dijeron en la película de ironman cuando estaban en la caverna antes de construirla mientras construían el primer robot eres un hombre que lo tiene todo y nada a veces en verdad hace falta tener el cariño de un hijo el cariño de alguien apreciado que a veces te llena más ese hueco y de todas las cosas que tú haces las hace llenar de felicidad y un inmenso inmenso amor bueno espero que les haya gustado la historia mientras aquí ven y pues me pareció una buena forma de compartirles esta historia que la verdad a mí me conmueve mucho me gusta mucho y a veces en verdad nos olvidamos de las cosas que en verdad importan fíjense que hace mucho tiempo yo pensaba que el amor no existía pero como muchos hablan de él yo pensé si no lo conozco no lo veo pero todos hablan de él entonces debe de existir entonces lo busqué lo busqué entonces lo busqué 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 lo nunca desesperen, a veces en la vida nos pone muchas pruebas, muchos tropiezos, pero todo eso es parte de ella para que cuando llegue el verdadero amor, uno lo aprecie con ese sabor tan sabroso que es, y si aún no lo tienen, a lo mejor están atorados en algún bache, como todos hemos estado alguna vez, tengan paciencia y sigan adelante. Porque siempre hay que levantarse, aunque uno no quiera, y valoremos a esas personas que siempre, siempre están ahí con nosotros, aunque a veces no los, pues no les damos la importancia que deberíamos, pero en verdad ellos son los que nos ayudan, nos ayudan a salir adelante. Pues esta historia si quieren buscarla en internet la van a encontrar, muy fácil, se llaman los tres ancianos, ahí la van a encontrar, hay nada más que le pongan en Google, la búsqueda, y lo van a encontrar muy fácil. También como es, hay muchas historias, como la de la mamá más mala del mundo, muchas historias bonitas que a veces parecen fantasiosas, pero nos ayudan a reflexionar un poco sobre lo que hacemos, y pues para ser mejores personas. Todos en esta vida vamos aprendiendo, todo lo que hacemos en nuestra vida, nos ayuda a ser mejores, y lo principal, todas nuestras decisiones que vamos tomando en nuestra vida, nos van haciendo quiénes somos, y quiénes seremos los, las personas del mañana. ¡Órale! Me sale bien bonito esa. Pues aquí podemos ver que ya voy en el nivel 17, cambiando la conversación, si no voy a poner aquí nostálgico. Aquí es así, también me tardé un buen ratito en atinarle ahí, pero listo, con uno solo pude pasarlo. Con tres estrellas, nivel 18. En este, destruí arriba en medio. Después lo aflojamos un poquito, para que todo se caiga, y luego le damos el golpe final, justo en el centro, para que la clave de este nivel es destruir casi todos los bloques de piedra, como están encima de una colina, entonces al caer, pues se destruyen. Eso nos ayuda mucho para poder destruir casi por completo todo el castillito. Aquí está. Vamos con el número 19. Este también está un poco complicado, porque hay que destruir primero abajo, y después... Este tiro es el que me costó mucho trabajo, porque no quería destruir todo. Pero... ¡Lo logramos! Ahí se caen todos, 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 todos se caen. Pues más puntos nos dan, entre más se destruyen. ¡Vámonos con el nivel que sigue! ¡Nivel 20! En este, tenemos que ir destruyendo poco a poco, haciendo huecos para que caigan los bloques de piedra que están más arriba. ¡Ah! Aquí podemos ver ese bombazo. Más los de piedra que van cayendo. Este tiro era un poco difícil. Era destruir... Como sabemos, los amarillos son buenos contra madera. No le di a la perfección, pero podemos repararlo con una explosión cerca. Con este pequeño avirucho. Hizo demasiada destrucción, como lo podemos ver. Y la clave está en este excelente tiro. ¡Qué despedaza y aplaza! Aquí está en el mero rincón, que es el que más trabajó, lo que estaba. ¡Nivel 21! ¡Y por último! Este fue uno de los más difíciles. ¡Mucha atención! Ese tiro es el más complicado. Sacar de balance la columna que nos estorba al principio. A veces se cae toda. Como en esta ocasión no se cayó toda, tuve que hacer un segundo tiro. Para destruir todo esto. Y esa caída nos ayudó a destruir muchos, muchos... ¡Puercos! Y este último tiro, hay que medirlo bien. Medirlo bien. Y lo destruimos. Aquí podemos ver. Aquí seguimos, aquí seguimos. Y destruimos. Ese lo destruimos con dos tiros. Pudo haber sido con uno solo. Bueno, hasta luego. Y como dice mi hija... ¡Adiós! 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 ¡Adiós!